El hartazgo de muchas familias que llevan más de cuatro horas esperando para salir de Ceuta y cruzar a Marruecos ha llevado a que, cansados, hayan ocupado parte de la carretera ubicada al lado del embolsamiento en señal de protesta. Hasta el lugar han tenido que acudir efectivos de la Policía Nacional para calmar los ánimos recuperándose la calma. Las familias que pretenden marchar a Marruecos en este inicio de OPE no han hecho más que empezar a llegar, ya que el pico importante de visitas se espera de cara a la próxima Pascua del Sacrificio, que tendrá lugar el 10 de julio. Y mientras, hay mucho que solucionar. Lo primero, aunque se han colocado señales informativas, quienes llegan a Ceuta no están informados y tienden a marchar a la frontera. Esto provoca que allí se forme el caos ya que no pueden cruzar, tienen que volver, muchos se pierden y aumenta el retraso. Este año no se ha dispuesto patrulla de vigilancia en la rotonda que sube al hospital, que otros años funcionaba y evitaba esto. Esta situación genera problemas y aumenta las horas de espera. A primera hora de esta tarde se han trasladado patrullas de la Guardia Civil al punto, para evitar esas equivocaciones, aunque la presencia debe ser permanente. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina